Pues muy rápida, vamos entonces justamente a dar paso a nuestra primera charla del día, que todo va a ser pues de alguna manera muy sucinto, muy cortito, para que podamos desarrollar un poco más de pensamiento crítico a lo largo de la presentación. Pero queremos invitar aquí especialmente a un colega que ha sido fundamental en la estructuración de muchísimas de las propuestas que hace la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en diferentes aspectos y que nos ha venido acompañando durante muchísimo tiempo desde el nivel global, pero que además tenemos la fortuna de que cuenta también con una visión frente a territorios como los latinoamericanos, pues muy cercana, es decir, que ha tenido también esa fortuna de podernos acompañar aquí en la gestión de muchas de las áreas en la región por diferentes posibilidades que ha tenido. Él es Brent Mitchell, Brent en este momento está actuando como vicepresidente del Centro Atlántico para el Ambiente y también es dentro del marco de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas nuestro vicepresidente en los temas que tienen que ver también con paisajes y educación. Entonces, voy a darle la palabra a Brent. Él seguramente va a desarrollar un poco más. Dime. Disculpa que te interrumpa. Tenemos un video primero. Un saludo. Gracias, Paula. Ya. Brent, sorry. Como tenemos intérpretes, pues me voy a dar la oportunidad de hablar en... Pueda poder ver mi presentación en este momento. Focus on... Vamos con la presentación de Brent y después miramos lo del video. Yeah, go ahead, Brent. Thank you. Oh, OK. Should I stop sharing? Entonces, pregúntale al señor Brent si van a pasar primero el video y él para de compartir o van a pasar su presentación primero. Disculpen. No, eh, continuo a... OK. OK. No problema. So, I was asked to talk a little bit about Target 3 and also including... me solicitó que hablara del target free y del 10, describiendo un poco de la gobernanza global de la Comisión Global de las Áreas Protegidas tiene en este desarrollo también y su desarrollo y también otras actividades en compartiendo los mismos metas en el target número 3. Entonces, en diciembre en Montreal, sabemos que esta fue la que comenzó y es un poco complicado. Hay mucha concentración en 30-30, obviamente, pero no olvidemos que el 30, este target 3 es uno de un montón. Este ha sido creado mucho más extenso. Algunos de ellos muestran los targets acerca de cómo mostrar el conocimiento tradicional, equidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el lenguaje en sí, entonces la mayoría de las lecciones que tenemos aquí no nos podemos sobre concentrar en solamente un target y excluir los otros. En el target número 3, también vamos a ver la referencia en el uso sustentable, sostenible. Estoy todavía tratando de definir qué es lo que significa, pero el punto principal que quiero hablar es hay otro target de estas áreas que son específicamente para uso y cualquier uso sustentable que va a estar de acuerdo en relación también a la interpretación. Pero en algunas áreas que estamos utilizando como uso sustentable, sostenible estarán en el número 10 y no en el número 3. Entonces, también hay mucho bajo este tema, pero es principalmente el tema principal que quiero hablar. Quiero que todos ustedes puedan ver la meta 3 y le daría una lección de gramática a las profesoras de gramática, una pesadilla. Una de las cosas que estamos tratando de hacer en este momento es tratar solamente de hacerlo menos complicado, así que sea más fácil de alcanzar y que no tengan que gastar tanto tiempo en ese tema. Algunos de nosotros ya lo hemos hecho. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer. Hay mucha terminología aquí que están muy bien definidos y muy bien descritos y calificados y hay otros que no. Y hay mucha confusión, incluso con algunos de los que ya tienen una definición estricta específicamente desde de la ICN u otras organizaciones. Pero estamos tratando de resolver esto. Estamos tratando de crear un equipo, se ha creado un equipo para hacer una colaboración y poder hacer una compilación de nombres y cómo algunos de estos nombres se pueden interlapar y cómo se relacionan entre sí. Me gusta ver que el trabajo de esta comisión hace algunos años de las al manejo de protección de áreas protegidas. Ya ellos son familiarizadas con sus términos. Entonces, estamos también trabajando con unas organizaciones de empezando. Perdón, se cortó la conexión. Algunos aspectos que son más equitativos y más efectivos. Es un proceso abierto. No sé que algunos de ustedes ya están han estado involucrados en concentraciones, reuniones y ha sido la intención muy práctica, muy accesible, muy gráfico. Algunos de ustedes saben que está ahorita en revisión y sabemos que estamos tratando de poder clasificar esta meta de una forma que sea más fácil de entender. Esto tal vez sea un poco difícil de leer, pero solamente como una demostración gráfica de lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo. Realmente lo que estamos es concentrando aquí es de los diferentes componentes de cómo realmente los podemos ver todos como un todo. Y los árboles de decisión de cómo se puede diferenciar, por ejemplo, entre una área protegida y una OACM o algunas de las cosas que usted tiene que pensar. Y tratando nuevamente de explicar esto para personas que no están familiarizadas con esta meta, así como nosotros sí lo estamos. Y también introduciendo la meta, ¿verdad? Es el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales como cuando proceda. Y todavía es una gran cantidad de trabajo. Creo que todos ustedes saben qué es lo que eso significa en el término de reconocimiento. Igual también en el mismo tema de las áreas protegidas. Eventualmente la CVD va a poder aprobar unas guías más definitivas. Acepta de qué exactamente significa esto. O si no hay algo más que haya que agregar el concepto, ya que hay diferentes opiniones acerca de este tema. Entonces todavía hay muchas discusiones que hay que tomar acerca de cómo podríamos avanzar para que esto sea productivo y equitativo para todo el mundo. Entonces, como mencioné antes, es como una guía acerca del lenguaje. Ahí está todavía para una revisión abierta. Cualquier persona que la quiera revisar puede ver el borrador. Si usted no la ha visto, déjeme saber y yo se la puedo enviar a usted. Está disponible solamente en inglés. Lo siento mucho. Ya que algunos otros idiomas, principalmente con los temas de los lenguajes indígenas y equidades, no queríamos realmente complicar y no queríamos. O sea, no queremos complicarnos en traducirlo de una forma rápida y que luego vaya a estar errado. Entonces, tal vez futuramente va a estar disponible, aunque sea en español y francés. Y por ahora está disponible solo en inglés. Y ustedes lo pueden traducir ustedes mismos cuando lo... Todavía no queríamos poner una versión oficial. Entonces estamos trabajando al mismo tiempo en ella de forma dinámica. Ustedes van a reconocer que no vamos a poder colocar absolutamente todo en una guía que realmente nos hace mantenernos en 26 páginas. Entonces estamos tratando de desarrollar una herramienta en línea que se llama 30 por 30 soluciones. Esto es un proyecto que la presenta... Y este equipo lo está presentando para el 2030 y esto nos da la posibilidad para brindar más información y guía. Y esperamos que se desarrolle de una manera que pueda llegar a las personas en cualquier nivel de información que ellos tengan o quieran para que rápidamente puedan tener los conceptos centrales y que se están definiendo y que luego ellos pueden buscar con más detallada información. Estamos empezando a construir esto. La persona que está líder en esto y está ahorita entrando en línea, tenemos grandes esperanzas para que ese recurso esté disponible para todo el mundo. Y luego vamos a poner un nivel alto de guía para que se pueda hacer traducido. Y parece que esto va a convertirse en una plataforma de conocimiento de gran nivel, ¿verdad? Para coalición, para apoyo, para todas las personas. Supongo que ustedes están relacionados con coaliciones de voluntarios, por ejemplo, las convenciones y que va a ser gratuito o disponible gratuitamente para todas las organizaciones que quieran acercarse y que también puedan ayudar a nuestro perfil en relación al material que se está brindando y su documentación correspondiente. La membresía del hack es limitada. Entonces, lo que estamos haciendo con las convenciones es que sean también co-hosts para que ellos puedan tener también terceras partes de asociados. No solamente en las convenciones, sino también asociaciones con fines de lucro, donantes, multilaterales, bilaterales, donantes y también concentrándonos en los donantes filantrópicos y concentrándonos en los esfuerzos más específicos. Estamos tratando de establecer un grupo que va a reunirse en junio para continuar con este trabajo. Otra cosa es que la comisión está tratando de hacer es específicamente identificando las necesidades. Si usted no está familiarizado con este estudio, va a tener otra silla para vicepresidencia en donde nosotros sabemos de forma intuitiva que estamos con poco personal para poder manejar. Necesitamos tomar esto en cuenta y tener más personal. Una herramienta específica que se está desarrollando y que se está desarrollando es una evaluación de ONCMS. Algunos de ustedes ya lo han visto en la primera versión y ahorita está en revisión en relación a experiencia y esta herramienta de evaluación in situ de la ONC va a salir disponible en mayo y va a ser traducida en español. Absolutamente y ojalá que en portugués también, no estoy seguro, pero eso vendrá pronto y también una reescritura de todos los folletos de guía. Todavía no tenemos el borrador, pero va a llegar pronto. Una de las cosas que estamos tratando de trabajar en todas estas guías, si es 30 por 30 es calidad, es más importante que cantidad. La calidad es más importante que la cantidad y que sea realmente un porcentaje efectivo y que no queremos perder este ejemplo específicamente con las ONCMS. Este es un espacio verde, pero no es una no es una área preservada, verdad? Entonces queremos evitar situaciones que no están realmente alineados con los principios que nosotros tenemos y con los que estamos alineados trabajando. Una de las cosas que quiero aclarar en relación a las guías y la interpretación de las metas está siendo dirigido. Lo que vendrá muy rápido para para el CEO CEO P16 para el nuevo que va a ser más o menos en el 2024 en algún momento en Turquía. Y eso sería una oportunidad para aclarar muchas preguntas de cómo se puede interpretar. Eso sería suficiente para mí y soy el límite de mi tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de hablarles. Muchísimas gracias a ti, Bren, porque nos has dado también un marco comprensivo amplio para empezar este diálogo. Es importante justamente que si queremos hablar un lenguaje común, podamos. Ok. Estamos sin audio. No me escucha. Sí, sí, te escuchamos, querida. Ya. Ok, perfecto. Como decía, si queremos hablar un lenguaje común es importante que empecemos viendo por lo que tenemos y cómo lo estamos entonces interpretando. Eso por una parte. Ahora bien, entonces quiero darle la palabra y quiero hacerle una pregunta a un colega y amigo muy especial que nos viene acompañando desde desde lo más alto en el nivel global de la comisión, ya que es nuestro presidente adjunto que trabaja vis a vis con Maduro Rao, que es nuestra presidenta de la comisión. Bueno, Andrew Rhodes, bienvenido. Muchísimas gracias siempre por el apoyo, sobre todo a nuestra región y por supuesto en poder hilar y escalar todos estos aspectos que Brent bien nos acaba de comentar desde un punto de vista global, pero también aterrizado a cómo se trabaja desde ese mandato que tiene la Comisión Mundial de las Protegidas y en general la UICN de poder entonces acompañar a los países, hacer propuestas que les sean sean de utilidad para poder de alguna manera desgranar esos elementos que tenemos en las diferentes metas. Para conocimiento de todos, aparte de ser nuestro presidente adjunto, Andrew en este momento se desempeña como su Sherpa del panel de alto nivel para la economía oceánica sostenible en la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. Andrew además fue el comisionado nacional para áreas protegidas en México también de modo que tiene una amplia experiencia directa en la gestión y gobernanza de las áreas protegidas en este maravilloso país que es México y además ha articulado durante muchísimos años también toda una serie de trabajos desde el punto de vista de las finanzas, las áreas protegidas y de conservación y otras iniciativas que tienen que ver también entonces con esa conversación. Andrew, pues Brent nos acaba de dar también aparte pues de esa visión completa de lo que significa la meta 3 del marco global de biodiversidad. Empezamos entonces también a ver que surgen unos retos, surgen unos retos frente a la implementación, surgen unos retos frente a la interpretación de esos diferentes aspectos. Y por ende yo quiero preguntarte y también para que nuestros estimadísimos invitados puedan empezar también a generar sus propias reflexiones y es tú cómo crees que existen oportunidades para identificar, apoyar y reconocer distintos territorios y su aporte a la conservación a la meta 3. Y también en ese mismo sentido quiero preguntarte para que por favor nos cuentes qué rol juega la llamada plataforma 30x30 de América Latina y el Caribe que se está desarrollando en este sentido hacia pues por supuesto el cumplimiento de la meta. Muchísimas gracias Andrew, te doy la palabra. Muchas gracias Paula y muy buenos días. Muchas gracias todos ustedes. Es de verdad un gusto estar aquí y yo invito, lo he visto en el chat, que todos puedan compartir digamos ligas de interés que se puedan presentar entre ustedes justamente a través de digamos de plataformas de colaboración y comunicaciones como logramos también conectar algunos de los elementos que ya ha expuesto Brent. Y Brent, gracias por acompañarnos, la verdad es que sabemos que está como en 40 mil pistas y que digamos la región Latinoamérica y el Caribe se entere de que eso de nivel global es fundamental. Paula, gracias por mover esta sesión, como siempre un gusto aquí acompañarte. Y voy a tratar de responder estas dos inquietudes, no sin antes, como está en la diapositiva, resaltar que desafortunadamente nuestra queridísima Kathy McKinnon, que para muchos de ustedes que la conocieron, fue la presidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas durante muchos años y le dedicó prácticamente su vida a la agenda de conservación de la biodiversidad. Pues recientemente nos dejó, ahora sí que se nos adelantó un poco y queríamos tomar también un momento para recordarla y honrarla para fines parácticos. Entonces, esto es lo que Kathy nos está siguiendo desde el Zoom, más allá de nuestras vidas. Entonces, solamente tomar provecho para ello. Retomando la pregunta, Paula, y sobre todo la conversación de Brent, a nivel regional, Latinoamérica y el Caribe ha avanzado de manera muy particular en diferentes experiencias, dada la heterogeneidad de LAC. Importante también mencionar, y esto es, digamos, la coyuntura, que vienen varios procesos históricos de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en Latinoamérica y el Caribe. Me refiero, por ejemplo, a diferentes congresos, hitos, conferencias de las partes que han ido avanzando a través del tiempo en donde hemos ido sistematizando, digamos, lecciones aprendidas, resoluciones, declaraciones, etcétera. Y ustedes pueden ver en pantalla, digamos, un resumen de estos procesos. Y como bien menciona Brent, si bien es cierto, la agenda de áreas protegidas ha crecido de manera muy significativa. Todos recordamos la meta 11 de Aichi, del pasado plan estratégico del CBD, que se buscaba proteger el 17%, digamos, de los ecosistemas terrestres y 10% de los ecosistemas costero-marinos. Si bien es cierto, avanzamos de manera agresiva en esos términos, siempre ha habido otros elementos de las famosas metas que dejamos a un lado, ¿no? Elementos de efectividad de manejo, elementos de conectividad, elementos de representatividad, es decir, cómo estamos protegiendo esos sitios más importantes en términos de biodiversidad, siempre con esta mirada de sistemas y paisajes, ¿no? Es decir, hemos avanzado de manera muy agresiva. Y ahora, con el nuevo marco global recientemente adoptado de la COP15 y esta meta 3 que nos presentó Brent, pues es una oportunidad para reflexionar justamente en términos de qué fue lo que no incorporamos, qué fue lo que dejamos afuera de la meta 11 pasada, y debemos tomar y echar mano para esta nueva oportunidad, ¿no? Y entonces abre, digamos, un escenario muy interesante para retomar esta conversación. Y dicho lo anterior, Paula, y muchos de ustedes han participado en diferentes seminarios, sobre todo enfocados a este nuevo concepto, nuevo entre comillas, de otras medidas efectivas de conservación basada en áreas, los famosos OMECA, que han agarrado un vuelo muy importante, como dijo Brent. Pero también es fundamental ser cuidadosos al respecto. Y en los diferentes seminarios que hemos sostenido a través del tiempo, yo podría decir, quizás citar los próximos, los últimos dos años, nos dimos cuenta, en muchos de los participantes en esta llamada del día de hoy, que el enfoque estaba específicamente y nuevamente en la expansión, los elementos cuantitativos de la meta, ¿no? Y de ahí la necesidad de generar una plataforma intencionada, diseñada, de colaboración, un mecanismo, digamos, de colaboración, y sobre todo formación de capacidades, pero de reconocimiento de diferentes iniciativas regionales que ayuden a ver de manera mucho más integral justamente la meta 3, es decir, los otros aspectos cualitativos de la meta que son fundamentales. Siempre hemos dicho una y otra vez que existe un riesgo importante, ¿no? de avanzar de manera agresiva en este porcentaje del 30%, pero, como bien mencionaba Brent, no tiene mucha relevancia si no es en los sitios y en los tiempos y con las formas adecuadas. Entonces, eso es fundamental. Y de ahí, Paula, tu pregunta en términos de, pues no todos son áreas protegidas, reconocemos que hay diferentes tipos de gobernanza y diferentes elementos que contribuyen de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, a la protección de la biodiversidad. Y de ahí el tema de los OMEC y este otro concepto que pone sobre la mesa Brent que aparece en la meta 3, que es justamente el territorio tradicional, ¿no? Y de ahí que la necesidad de generar espacios de colaboración, de intercambio de información, de iniciativa, se vuelve fundamental. Y la plataforma 30x30LAC, que facilita la Comisión Mundial de Áreas Protegidas a través, digamos, de su cuerpo de representación en la región, pues es justamente un espacio en donde podemos empezar a interactuar y compartir estas experiencias, poner sobre la mesa el mejor conocimiento posible, las mejores guías prácticas, como ya mencionó Brent, desde, digamos, Latinoamérica a las plataformas globales. En resumen, básicamente, la región pone sobre, digamos, la mesa su contribución a estas plataformas globales que menciona Brent y vis-à-vis, es decir, una retroalimentación de lo global a lo regional y de lo regional a lo global. Tenemos presente que es prácticamente la única suma de regiones, porque son varias regiones que estamos involucrados en esto, de la Comisión de Áreas Protegidas, a nivel global, que hacemos este ejercicio, este mecanismo de colaboración regional y hay que tomar provecho del mismo. Importante subrayar, Paula, y nada más con esto voy a terminar, que la plataforma no sustituye ninguna otra iniciativa de colaboración que existe en la región. Justamente lo que busca es identificar esas iniciativas existentes de proyectos, de organizaciones, inclusive gubernamentales, y encontrar un piso común para poder tener esta conversación de la mano todos, ¿no? Es decir, no sustituye ninguna otra, es una plataforma específicamente para formar capacidades y generar esta colaboración hacia la meta 3, que es que es un reto que todas y todos tenemos. Por último, Paula, todos tenemos pesadillas, ¿no? O sea, hay días que yo no duermo muy bien, y los días que no duermo bien generalmente están asociados, digamos, al reconocimiento de áreas de conservación o decreto de áreas protegidas, que no necesariamente contribuyen de manera integral a esta meta, y generan muchas veces más problemas que beneficios. Yo invito a los participantes, a las participantes, a que juntos promovamos el cumplimiento de la meta 3, digamos, lo hagamos de manera estricta, de manera integral, y de manera intencionada. Sin más, Paula, como siempre, pendiente de cualquier pregunta o comentario que haya, yo quiero reconocer este esfuerzo, y solamente subrayar que este es un primer seminario de otros que van a estar ocurriendo y momentos durante el año a través justamente de esta plataforma. Más adelante, compartiremos a todos los participantes de este seminario, las ligas de interés material, etc., para que continuemos en esta conversación, esta colaboración y esta sinergia. Sin más, Paula, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Andrew. Bueno, creo que nos has hecho varias invitaciones, y creo que todas las vamos a tener que atender con mucho detalle. Te agradezco muchísimo, sé que hay también unas palabras de la co-líder o co-liderazgo de la comisión que complementan lo que tú bien acabas de decir. Me gustaría invitar a que las proyectemos en este momento, también aprovechando que tenemos mucha más participación, y sobre todo porque creo que necesitamos muchísima inspiración para seguir, para labrar ese camino que también nos estás invitando. Entonces, si podemos, por favor, proyectar las palabras de Madhu Raúl, de nuestra presidenta, y complementamos lo que acabas de mencionar, ya continuamos con nuestro webinar. Thank you so much. Warm greetings to all of you. With this message, I would like to applaud the important objectives of this workshop series, appropriately termed Tenemos que Hablar. We are at a crucial time to reverse declines in biodiversity. With eight years left to 2030, it is time to focus all our energies on the implementation of the Kunming-Montreal Biodiversity Framework. OECMs represent a unique opportunity to recognize and support conservation outcomes in areas beyond formerly protected areas. However, it is critically important to ensure that we all speak the same language when it comes to their implementation. I believe this workshop and the initiative is therefore an important step in that process. In this process, the process. Toda la Comisión de Áreas Protegidas tenemos diferentes asociaciones para la cooperación internacional y diferentes áreas. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Madu no está aquí con nosotros, dado que prácticamente es la medianoche para ella ya en este momento, pero nos ha estado también apoyando muchísimo y acompañando en todo este esfuerzo. Es un gran esfuerzo que también estamos haciendo para que tenga mucho sentido que también como comisión sigamos articulándonos y dialogando. En este sentido, y creo que también es muy importante, no solo el tener en cuenta cómo se interpretan los diferentes conceptos, sino también hay algo que es clave dentro de todo nuestro compromiso internacional y es el tema del reporte. Es fundamental que podamos hacer un seguimiento específico sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestras fortalezas, también aquello que identificamos que son nuestras debilidades y, por supuesto, que es en lo que tenemos que trabajar y movilizar los diferentes actores. Recordar que no podemos solos en este trabajo y que es importante cada vez más reconocer justamente esos aportes de diferentes actores, pero todo ello se consolida y lo podemos ver como una foto muy clara cuando tenemos reportes y formas también de dar a conocer a los demás qué es lo que hemos venido haciendo. Ese es el esfuerzo en particular que hizo la región hace un par de años, en realidad ya han pasado como tres años, desde que iniciamos el esfuerzo con una serie de conversaciones que datan de mucho tiempo antes y que ustedes han visto también a través de nuestro Congreso Regional de Áreas Protegidas para el Bienestar en su versión número 3 en Lima en el 2019 y que luego se vio particularmente puesto justamente en el papel frente a diferentes aspectos también innovadores y que se conoce como el informe Planeta Protegido en su capítulo para América Latina, en particular en ese momento al año 2020. Este informe, bueno, Mónica nos contará, pero sí quiero resaltar que es una apuesta que no muchas regiones han hecho, en realidad solo dos regiones a nivel global lo hemos hecho y pues lo que hace es precisamente que tengamos este instrumento de transparencia y de rendición de cuentas frente a diferentes actores y que además nos permite entonces también avanzar hacia seguir identificando cuáles son las prioridades en el trabajo. Así entonces quiero dar la palabra a Mónica Álvarez y quiero hacerle una pregunta a Mónica. Primero voy a presentarte. Mónica en este momento es una de esas defensoras de nuestros héroes y heroínas en el terreno. Mónica está trabajando como oficial de desarrollo para la Federación Internacional de Guardaparques. Mónica es mexicana también. Mónica ha trabajado igualmente con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con la Secretaría del Convenio de Universidad Biológica, con la Red Parques, movilizando todo este esfuerzo a nivel regional. y es nuestro punto focal para México en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Mónica además lideró, junto con otros 60 autores, en la construcción de este informe de Planeta Protegido y por ello es, por supuesto, la persona indicada para contarnos cómo fue ese desarrollo y qué es lo que vemos en esa foto del informe. Pero sobre todo para que dialoguemos un poquito de cuáles son esos desafíos que nos vienen para hacer un seguimiento respecto de esos reportes, cómo podemos consolidar cada vez mejor la información. Y a esto quiero aclarar que no es el único reporte que se ha generado en la región. Hay muchísimos, hay muchos esfuerzos. Todo lo que se hizo de cara a Bariloche, el seguimiento que se hizo también desde Bariloche al Congreso de Lima, pero que tenemos que justamente seguir maquinando un poco cómo lo consolidamos y cuáles son esos retos para que también la implementación de la meta esté acompañada por un tema de transparencia y rendición de cuentas. Entonces te dejo ese reto también para responder, Mónica, y te agradezco muchísimo lo que nos vas a comentar. Muchísimas gracias, Paula. Mi presentación es muy breve. Ahí en el chat, ¿me escuchan bien? Nada más, ¿sabes? Sí, perfecto. En el chat acabo de poner para que todas y todos los participantes que están aquí puedan descargar desde ya el informe en inglés, español y portugués, que son los idiomas en los que está el informe actualmente. Como bien dice Paula, no voy a andar mucho, les voy a dar como un vistazo general en los resultados de este informe que nos dejó también muchísimas reflexiones para esta nueva meta 3 y las otras metas globales del nuevo marco mundial. Como dice Paula, fue en realidad una suma de esfuerzos de instituciones y voluntades, personas que dedicaron también tiempo voluntario a esto. Agradecemos también a todos los autores. Son más de 58 autores que participaron de 40 instituciones. El informe se lanzó, como bien dice Paula, hace dos años justamente, pero el corte fue justo a, o sea, el corte de información que se presenta es de la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas, de WCMC, bueno, de la WDPA, a julio de 2020, ¿no? Y también se retroalimentó con otras fuentes regionales y nacionales que le dio como mucha riqueza regional. Abarca 51 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe, y como bien decía Paula, se encuentran fortalezas, debilidades y mucha reflexión. Justo en ese momento, hacer ese corte para ver qué se podía mejorar o qué se tenía que considerar para las siguientes metas, que es lo que me voy a enfocar ahorita en estos minutos para platicarles. A nivel de cobertura, ¿cómo se llegó, no? Que creo que es la... A nivel de cobertura, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? That's the part that Bren was saying and that we always say good. In the report, we had 9,704 areas protected areas in the region. That's the way they distributed these terrestrial areas in green and the coastal and marine, blue. And this slide is very important just so you can see the trend and the progress. You can see the green line which is the terrestrial protected areas. We have 24% of the protected territory when the trend is most constant and you can see in the blue line where the goal was 10% how in the last five years there has been a very large increase in this trend of the creating marine areas, especially very large marine areas. of protected marine areas. So that's something that tells us a lot. It tells us that at the end maybe there was an intention of complying the goal of the countries. that is that that is that excellent that we have overcome the goal in terms of coberture we have also a lot of to see these other components qualitative that we did not successful as in the part of coberture terrestrial and that in personal and I think that there are many there are many authors among the participants of this session that just Justamente en estos otros componentes es donde están los principales retos, ¿no? En estos, y les voy a nombrar un dato de cada uno, por ejemplo, ¿no? En la parte de áreas claves para la biodiversidad, las famosas QBA o QBiodiversity Areas, pues sabemos que hay 2,300 áreas claves para la biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe, por lo menos al momento en que se hizo este reporte. Sin embargo, el 43.8% de estas QBAs no tienen ningún grado de protección bajo figura de área protegida, ¿no? Entonces eso es una alerta, ¿no? De qué está pasando con esta casi mitad de QBAs que no tienen ningún reconocimiento de protección por área protegida. Lo mismo un poco con diversidad biológica, ¿no? Tenemos la región a nivel, o sea, como Latinoamérica y el Caribe es la región más diversa a nivel mundial, sin embargo, solo la mitad de los biomas presentes en Latinoamérica alcanzan o superan el 17% de protección. Esto quiere decir que hay muchos biomas como, por ejemplo, el bosque matorral mediterráneo o praderas y sabanas templadas que siguen estando totalmente subrepresentados en términos de protección. Otro importantísimo que se va a ahondar más a detalle hoy es el tema de efectividad de manejo, ¿no? En la meta se habla de, bueno, que entonces era la meta 17 de Aichi, de evaluar la efectividad de manejo. Según la base de datos mundial, solamente el 13.7% de las áreas protegidas de Latinoamérica había sido evaluado bajo alguna metodología. Aquí es importante ser un poco cuidadosos porque también hicieron un gran trabajo el equipo de efectividad que hizo el capítulo de efectividad, los invito a que lo vean también, porque también nos dimos cuenta que hay muchísimas otras metodologías que se hacen a nivel nacional, ¿no? De una forma documental y sistemática, sin embargo, pues son metodologías propias de los países, ¿no? Entonces aquí un reto importante para las siguientes metas es esta homologación o estos estándares de cómo medir la efectividad de una forma más generalizada, ¿no? También en términos de conectividad, ahí hay un reto enorme y lo pueden ver en el mapa. De los 51 países y territorios en la región, solo 9 presentan más de 17% de superficie terrestre protegida y conectada, que es importantísimo. Quiere decir que una tercera parte de la superficie protegida total se mantiene como islas de conservación. Entonces, estos componentes nos dicen que es donde nos tenemos que enfocar también en los siguientes 10 años. Gobernanza. Como pueden ver rápidamente en la pantalla, la mayoría de la gobernanza reportada son gobiernos, ¿no? Gobiernos a diferentes niveles, este, arriba casi el 60%, pero hay un juego de actores importantísimos que son los privados, las comunidades locales y pueblos indígenas, la gobernanza compartida en Latinoamérica. Tenemos un sinnúmero de actores importantes en términos de gobernanza que suelen ser subrepresentados en este informe, ¿no? Y es importante tener cuáles son estos actores, los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? El mejor estimado que tenemos cuando hicimos el reporte es que el 28% de estas áreas protegidas reportadas eran por gobiernos subnacionales. Pero hay un reto enorme de reportar justamente de manera organizada a la base de datos mundial estos sistemas como van avanzando. Los territorios de vida que son críticos, y ya hablarán también, o ticas, ¿no? Que tenemos en la región al menos 3.000 ticas o territorios indígenas que están resguardados por comunidades locales e indígenas que también suelen estar muy subrepresentados y que serán actores fundamentales en estas nuevas metas, en esta nueva meta 3. Las áreas privadas, ¿no? Se estima que tenemos 4.000 áreas privadas en Latinoamérica al momento en que hicimos el reporte, que del tamaño equivalía al tamaño de Costa Rica, pero también hay una subrepresentación importante y un potencial enorme de las áreas privadas en manos de diferentes, ¿no? De privados, de comunidades, de ejidos en México. Depende obviamente de la tenencia y la tierra de cada país. Cómo llegamos en términos de Omec, que este es muy interesante y también van a hablar más adelante. Cuando hicimos el reporte, ningún país había reportado Omec, ¿no? O sea, hace dos años y cacho, no se había reportado y había un país que reportaba un oje de ruta y como nueve, ahí dice, es que lo llevo a ver, habían llegado a estar elaborando una ruta, ¿no? Pero no se había reportado ningún Omec para entonces. Nada más para cerrar, otros retos muy importantes que nos dejó el informe, que es importantísimo tener en cuenta y que ya comentaron Andrew y Brett anteriormente, es el tema de las condiciones y entornos favorables, ¿no? Podemos hablar de cobertura, podemos hablar de expansión, ahora con esta meta mucho más ambiciosa, pero el cómo es muy importante, ¿no? Sabemos que los sistemas de áreas protegidas están limitados en presupuesto, que se necesitan otros actores, fortalecer estos otros actores, y también el personal, ¿no? Y aquí un poco también no puedo evitar ponerme un poco al lado de los guardaparques. El 82% de los guardaparques de Latinoamérica perciben que su trabajo es peligroso. Sin embargo, el 98% se siente orgulloso. Cuando hicimos este ejercicio del informe, se estimaba que nada más contabilizamos guardaparques de sistemas de gobierno, sin considerar los otros, pero para que se den una idea, era un guardaparque en promedio por 50.000 canchas de fútbol, lo equivalente, ¿no? Que son 324 kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, en síntesis, este informe nos deja mucho. Nos dice que en términos de cobertura avanzamos muy bien, ¿no? Podemos ver las tendencias, pero hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo en todos los componentes cualitativos, que bien comentaron Andrew y Brett, ¿no? En términos de efectividad, gobernanza, medición, representatividad, conectividad, etcétera, y condiciones. Entonces, los invito, ya les dejé ahí en el chat el acceso al informe, en inglés, portugués y español, y también el artículo que también mencionó Brett, sobre lo más reciente que tenemos, de cuánto personal y guardaparques necesitamos para estas nuevas metas, esta nueva meta 3, y necesitamos mejorar en al menos cinco veces lo que tenemos, los que ya están, que mejorar sus condiciones, y obviamente necesitamos mayor personal. Como guardaparques nos referimos, incluyendo a todos los vigilantes comunitarios, todas esas personas que están en el territorio defendiendo estos espacios de áreas protegidas y potenciales FOMEC. Muchas gracias, con mucho gusto. Perdón que me fui muy rápido, pero sé que somos varios. Entonces, cualquier duda, ahí les pongo mi contacto también, y lo pueden ver en el informe. Gracias. Muchísimas gracias a ti, y bueno, como ven, eso es un esfuerzo masivo, realmente sobre todo poder concluir de esa manera tan armónica, y bueno, muchísimas gracias de verdad, Mónica, por haber liderado este trabajo, y sobre todo por estar en este momento también haciendo, como decía al principio, esa defensa de los actores que son realmente los más importantes, sin duda, en el mundo de la conservación, que son nuestros guardaparques y las personas que están ahí en el terreno, que la comisión en realidad quisiera poder hacer mucho más por ellos, por supuesto tenemos un mandato limitado, pero hemos conversado en muchísimas ocasiones las formas en las que podemos realmente posicionar estos mensajes, llevar justamente esa idea de cuánto es necesario para poder tener una conservación efectiva, que no se trata solo de herramientas, no se trata solo de reportes, se trata de hacer en el terreno. Y con eso quiero darme paso solo a una pequeña reflexión, disculpe que sea yo en este momento la que juegue con dos sombreros, pero simplemente quiero pasar también un poco ya a los elementos que son más específicos dentro de la meta, y quiero iniciar con tocar el tema de gobernanza equitativa y efectiva dentro de la meta 3. Andrew y Brent también nos hacían en el inicio de la conversación, reflexiones sobre cómo estos elementos han estado presentes, incluso en compromisos anteriores, es decir, en la meta 11 de Aichi, y bueno, gracias a la gran inspiración que tuvimos desde el Congreso Mundial de Durban, cuando incluso contábamos con el presidente Mandela en Sudáfrica, que cada vez viene tomando mucho más fuerza en términos de poder reconocer que la conservación efectiva no puede ser efectiva si no reconocemos que también tenemos muchísimos otros actores que tienen una importancia en el terreno y que toman decisiones en el terreno. Y cuando hablo del terreno también, por supuesto, estoy involucrando los territorios marinos. Si quieres pasar a la siguiente, por favor, y bueno, solo para ampliar un poquito mi presentación, como ya les había dicho al principio de la llamada, yo soy en este momento la vicepresidenta regional para América del Sur de la Comisión, he trabajado también y hago parte en este momento del comité directivo de los asuntos marinos de la Comisión y trabajo en este momento con Conservación Internacional en la División de las Américas, también en protección y gobernanza oceánica. De allí que me lleve entonces a pensar justamente en este espectacular elemento que es el de gobernanza equitativa y cómo debemos de verdad desmenuzar. Es importante y sobre todo aquí es donde viene este mensaje de no tenemos una verdad absoluta, no todo es blanco y negro, debemos ser capaces de tener unas interpretaciones que en el marco de ese lenguaje común nos permitan arribar a unas conclusiones que sean también interpretables fácilmente por todos, pero que contengan esa particularidad y ese detalle que hace que la diversidad en términos de la gobernanza también refleje su calidad. Y en esto me quiero detener solo unos minutos porque lo que estamos realmente también promocionando y reflexionando desde las comisiones, ¿por qué una buena gobernanza? ¿Por qué una gobernanza que es sólida en términos de generar unos principios de acogerse a unos principios que pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero que realmente sí tenemos que tener una claridad? Y que además estamos haciendo referencia a que existe una serie de tipos de gobernanza que lo que hacen es reconocer esa voz, ese papel que tienen los diferentes actores, pues es un elemento clave y realmente es un elemento que va a ser completamente fundamental para que la gestión de áreas protegidas y conservadas nos lleve a la final a resultados efectivos de conservación. Entonces, en ese sentido, solo hacer unas pequeñas claridades o también resaltar que en ese reconocimiento de quiénes son los que toman las decisiones en los territorios, quiénes son los que llevan a cabo las estrategias de manejo que nos estamos planteando, que más adelante Sandra justamente nos va a hablar del tema de cómo medirlas. Entonces, son fundamentales precisamente también para que entendamos cómo se está haciendo la conservación en los diferentes territorios. Estamos en este momento ante una realidad en la que también hay esfuerzos que resultan en conservación sin que su objetivo primario sea la conservación, pero que es importante reconocer bajo unos parámetros, de nuevo bajo una calidad de esa gobernanza en términos de poder decir listo, esto se acoge a unos principios, hay unos beneficios dentro de también las áreas protegidas o de esa gestión de las áreas protegidas y es importante entonces reconocerlos. Es importante siempre que tengamos en cuenta también que hay derechos que están involucrados más allá de los derechos de la conservación o los derechos de la naturaleza. También hay actividades que nos llevan a pensar que hay actores como los actores privados, incluso los negocios o las empresas que están haciendo un aporte importante a la conservación, más allá de su mandato en sí mismo y que es importante entonces incorporar dentro de esas cuentas, como lo veíamos ahorita en el reporte, para hacer cada vez más visible cuáles son esos esfuerzos de conservación. De nuevo, no hay una sola forma de interpretar o concebir ese tipo de calidad de gobernanza, fundamental el rol de nuestros pueblos indígenas y comunidades locales, que todos sabemos son custodios de los recursos naturales, sin que venga ninguna ley externa o indicación externa a decir cómo tienen que ser utilizados y que realmente sabemos que resultan en conservación. Entonces, de allí, la siguiente ya para cerrar, Augusta, solo tener en cuenta este mensaje que les voy a dejar, si quieres das de nuevo ahí clic, y es que necesitamos aprender y realmente capitalizar una serie de capacidades en términos de ese reconocimiento también para que logremos esto que se ha concebido desde el convenio de diversidad biológica como lo completo, ese elemento de lo completo no solo está en términos de la representatividad ecológica, sino de la representatividad de los actores. Entonces, es allí donde relacionamos este tema de los tipos de gobernanza que promociona la UICN, pero que es importante ir más allá de lo conceptual, de lo escrito, tenemos de nuevo que aplicar un tema de lo que se puede considerar el esquema correcto no existe, hay muchos esquemas, lo que tenemos allí que ir un poco más allá es a identificar cómo esos esquemas y cómo sus principios de operación llevan a la conservación efectiva como un resultado que busque mayor equidad en esa conservación. Ese era el mensaje que quería dejarles, también para dar paso en este momento a que Sandra nos pueda ayudar a aterrizar más con su gran experiencia y sobre todo en este momento con su coliderazgo del grupo de manejo efectivo y de lista verde desde la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Aprovecho para hacer una corta introducción también de Sandra. Sandra Valenzuela es la directora ejecutiva de WF Colombia. Sandra también, igual que yo, dedico mucho tiempo de su vida al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, en Parques Nacionales de Colombia, Sandra también lleva muchísimos años trabajando en planificación y medición de efectividad del manejo, no solo en Colombia, sino en muchos de los países de la región, específicamente la región amazónica. Y además Sandra tiene un pregrado en Derecho y un posgrado en Derecho Ambiental. Y bueno, se ha dedicado toda su vida precisamente a este tema de la conservación específicamente en estos temas. Entonces Sandra nos va a ayudar también a guiar y a reflexionar, a complementar estas reflexiones respecto de los temas de efectividad. Y en ese sentido, pues yo le quiero solo sumar a esas reflexiones a Sandra y hemos venido dialogando cómo es importante la efectividad del manejo para visibilizar los resultados de conservación. Pero, ¿cómo crees tú o qué herramientas crees tú que en este momento nos está ofreciendo los desarrollos que existen tanto por la comisión como por otras instancias y que puedan ayudarnos entonces a esa visibilización? Muchas gracias, Sandra. Te doy la palabra. No, pues muchísimas gracias, Paula, por tan honorable presentación. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio y un poco, como conversábamos las dos, conversar, valga la redundancia, del tema y de la importancia de realmente medir la meta tres, ¿no? Bueno, tenemos un derrotero con el acuerdo de CUM en Montreal y creo que avanzando frente a las mismas metas Aichi, donde una de las metas principales que da, digamos, a todo el manejo efectivo, pues nos decía solo que el X por ciento de áreas protegidas en general estuvieran medidas en su efectividad de manejo. Pero nunca nos ha dado un derrotero sobre qué nivel mínimo de efectividad de manejo y cómo realmente tener, como llamamos en inglés, un benchmark y cómo medir realmente para qué son las áreas. Y entonces, pues eso ha venido generando, como lo decías tú, desde el Congreso anterior, incluso desde Australia, cuando empezamos a lanzar la lista verde como piloto. Entonces, nosotros ahorita con Mark Hawkins, con quien colideramos el grupo de manejo efectivo y la lista verde de la comisión, pues nos dimos a la tarea de mapear los diferentes instrumentos que hay a nivel de las diferentes regiones para medir efectividad de manejo, que todos se complementan, todos se basan en el framework que tenemos de la comisión, pero unos nos dan más elementos que otros. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener como un clúster de miembros de la comisión voluntarios, donde ya hemos estado conversando con ellos en diferentes sesiones con Mark, que nos ayude a integrar y atraer todos los instrumentos de manejo efectivo. En la región nuestra, en Latinoamérica, es donde hubo una mayor participación en el grupo, en las primeras sesiones que hemos tenido para poder diagnosticar. Y aquí tenemos diferentes tipos de instrumentos de manejo de diferente índole que se vuelven un referente no solo para Latinoamérica, sino para las demás regiones y podemos empezar a compartir. Tenemos instrumentos que miden áreas protegidas del nivel público nacional, del nivel regional y del nivel local, del nivel comunitario, del nivel privado, instrumentos de análisis de manejo efectivo de áreas amazónicas donde compartimos recursos comunes. Entonces, tenemos un referente súper interesante donde en este grupo vamos a empezar a compartir todos estos tipos de instrumentos y fomentar que no solo generemos esas mediciones, sino que en los planes de acción de biodiversidad con base en CUNY Montreal, en nuestros diferentes países, empecemos a generar esos benchmark. ¿Cómo debería estar la efectividad de manejo de áreas del nivel nacional? Áreas públicas, privadas, comunitarias, reservas de la sociedad civil y así sucesivamente cómo empezar a monitorear también las otras estrategias de conservación. Y ahí pues vamos a estar trabajando mucho con Clara Matallana, quien es una de nuestras líderes en el tema de cómo empezar a generar este tipo, no solo de los instrumentos que ya están ahí, sino cómo empezar a generar como esos derroteros de a qué nivel de efectividad tenemos que llegar. Y ahí se une con otro tema pues bastante importante que es lista verde. Y a la final, ¿qué significa lista verde? Lista verde son el cumplimiento de los estándares mínimos para lograr que las áreas cumplan su objetivo misional, que es efectividad de manejo. Entonces, lo que también se ha avanzado mucho en nuestra región es la constitución de los comités de lista verde, la adaptación de los indicadores que nos da la comisión a nivel global a nuestros países y adicionalmente empezar realmente a hacer los análisis y las evidencias de cómo estamos cumpliendo con esos estándares de manejo, es decir, con qué niveles de efectividad de manejo. Y ahí podemos ir avanzando a que vamos a entender por un nivel de efectividad de manejo utilizando la lista verde de funcional, o sea, lo básico, o también ya efectividad de manejo estructural, o sea, realmente cumplir como lo llamamos más hacia temas de resultado, impacto con outcomes. Y ahí nos estamos combinando con Niki, con Paola, en el grupo que se tiene para poder definir realmente qué vamos a entender por esos outcomes articulados con instrumentos de efectividad de manejo, cómo se van cumpliendo e implementando los estándares y todo el tema de la evidencia y empezar a realmente medir cómo a nivel de impacto las áreas se están cumpliendo. Entonces, para mí el gran llamado es, en este momento estamos en los diferentes países, en la región en particular, empezando a hacer la actualización o el desarrollo de los planes de acción de la implementación de CUMIN Montreal, lo que llamamos el ENVISAP en inglés, y que ahí empecemos a generar como esa instrumentalización de cómo se va a medir la efectividad, pero empecemos también a generar cuál va a ser esos niveles indicadores o los mínimos que queremos de implementar, de generar efectividad de manejo, ya sea a nivel, como digo yo, estructural o funcional, dependiendo de los tipos de área que estamos hablando, o de la integración de sistemas o subsistemas o redes de áreas, para poder realmente tener y estar reportando y acordando en esos planes de acción a qué nivel, tanto a nivel de país, pero a nivel de subregiones, la Amazonía, el Pacífico, el Caribe, etcétera, la Patagonia, qué efectividad también en cuanto a áreas colindantes podemos generar también una efectividad de manejo. Entonces, yo creo que nuestra región está muy bien preparada y pues van a estar oyendo de nosotros en este grupo, estamos organizando como todos los insumos que hemos recibido para generar unos focus groups y compartir no solo los instrumentos y buenas prácticas, sino cómo realmente se está midiendo y definiendo ese benchmark o esos indicadores de cómo debemos de llegar realmente a una efectividad de manejo como nos lo pide la Meta 3 hoy en día. Te agradecemos un montón todas estas reflexiones, Sandra. Creo que estamos precisamente empaquetando con esto que tú nos estás mencionando, pues toda la invitación que hemos venido haciendo a través del webinario y es esto precisamente dar un paso más allá a fortalecer también el tema de los reportes a través de evidencia que sea sólida y evidencia que además nos lleve también a reflexionar sobre qué es lo que necesitamos. Hay algo aquí en este mundo de nuestra conservación y es que sabemos que no todo es perfecto, sabemos que no todo resulta. Muchas veces como lo hemos planeado cuando designamos un área protegida, ahora que tenemos estas otras medidas de conservación, pues tenemos un reto grande en identificar precisamente qué es eso que queremos hacia el futuro. Y todo lo que tú nos estás mencionando, pues nos lleva a justamente pensar cómo podemos hacerlo y qué herramientas tenemos. Muchísimas gracias por ello. Y a continuación, también con base en lo que tú nos estás invitando a pensar y es ir más allá de las fronteras nacionales, hablando de las diferentes subregiones y cómo se ha venido trabajando y abordando esta observación a nivel regional. Quiero invitar a un colega muy estimado, muy querido también en nuestra región y que todos reconocerán, particularmente por su liderazgo en la organización del Cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas en Chile, hace unos años, hace ya seis añitos casi, que se cumple esa organización. Y es nuestro colega Felipe Paredes, quien hoy, también proveniendo de nuestra región, está liderando a nivel global el tema marino de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Felipe, pues además de estos liderazgos que les comento, es el coordinador de las áreas marinas protegidas dentro del Ministerio de Ambiente en Chile y tiene una gran experiencia precisamente en el manejo y designación de áreas tan complejas como las áreas que quedan en Rapanui y todo nuestro Pacífico lejano, por así decirlo, también en Juan Fernández, en toda la Patagonia chilena, y que en este momento pues está liderando de una manera maravillosa este tema a nivel global y que le agradecemos mucho también que esté aquí con nosotros para hacernos una serie de reflexiones, particularmente frente a la década en la que estamos. Felipe, tú sabes y nos puedes comentar muy bien por qué es importante también en este momento mirar muy específicamente, muy especialmente en lo marino, teniendo en cuenta que tenemos una nueva meta global, pero también tenemos unos nuevos instrumentos que nos invitan a pensar la biodiversidad marina, no solo dividida por fronteras nacionales, sino por lo que es dos tercios de nuestro planeta abarcado por áreas o pues zonas marinas que contienen una diversidad pues inmensa. Entonces yo te quiero también precisamente preguntar, ante estos nuevos desarrollos, ¿por qué específicamente consideras que debemos reforzar esos trabajos desde los organismos asesores en ciencia y política, como puede ser la Comisión de Áreas Protegidas, para que apoyemos el desarrollo de metas tan importantes como la meta 3E desde el punto de vista de la conservación y podamos alcanzar ese 30 por 30 al que nos hemos comprometido mundialmente? Te agradezco mucho, te cedo la palabra y bueno, aquí tenemos a Felipe. Hola, hola Paula, hola a todos. Muy buenos días, realmente muy contento de estar participando en este primer taller, ¿no es cierto?, primer webinario sobre la meta 3E que como bueno se ha presentado significa un tremendo esfuerzo, ¿no es cierto?, una tremenda responsabilidad, ¿no es cierto?, tenemos el tremendo desafío de proteger, ¿no es cierto?, un tercio de la superficie del planeta y también con un sentido de urgencia, ¿no es cierto?, ya tenemos un horizonte al 2030, tenemos ya siete, un poco menos, más de años y bueno, tenemos que sentir este peso de la responsabilidad y de la urgencia y actuar lo más rápido posible. Y bueno, como gran ecosistema el océano, ¿no es cierto?, es como tú decías, cubre gran parte de este planeta azul y también con las complejidades particulares que tiene el océano de proteger también nos obliga a trabajar, a colaborar, a buscar sinergias para, ¿no es cierto?, proteger un tercio de estos océanos, ¿no es cierto?, matemáticamente proteger un tercio del 75% del planeta es un tremendo territorio, un tremendo maritorio y que no solamente nos fijemos en la cantidad, ¿no es cierto?, en este 30% que tenemos que proteger, sino que también cómo lo protegemos, ¿no es cierto?, la calidad de esta protección, de esta conservación, tiene que ser, ¿no es cierto?, de manera representativa, como decías tú Paula, tiene que hacerse también con principios de la buena gobernanza, este 30%, al menos el 30% del océano no tiene que hacerse a cualquier costo, ¿no es cierto?, tenemos que respetar las comunidades que usan y que habitan, ¿no es cierto?, este mar, este océano, tenemos que hacernos también protegerlo de manera representativa, ¿no es cierto?, conservar pequeñas o 30% de diferentes ecosistemas marinos, ¿no es cierto?, zonas costeras, zonas manglares, arrecifes de coral, zonas templadas, zonas antárticas, zonas antárticas, etcétera, entonces cada uno de estos diferentes ecosistemas tiene que ser protegido, y bueno, también la oportunidad que nos significa protegerlos también con otras medidas efectivas basadas en áreas como son las OMEC, que también ahí hay otra oportunidad. Ahora, ¿cómo debemos proteger este océano? Lo que nos dice la ciencia es que debemos maximizar, ¿no es cierto?, los esfuerzos de conservación, y ha identificado dos grandes ámbitos, ¿no es cierto?, de áreas marinas protegidas que son importantes para obtener, ¿no es cierto?, mayores beneficios. Uno es el nivel de protección, ¿no es cierto?, la ciencia nos dice que a mayor nivel de protección, por ejemplo, áreas marinas protegidas, que están altamente protegidas, ¿no es cierto?, donde los usos, las actividades humanas mayormente se van restringiendo o prohibiendo en algunas zonas, nos dan mayores beneficios. Y por otro lado, ¿no es cierto?, como aquí sale en este diagrama, el nivel de manejo, cuánto nos hacemos cargo, cuánto nos hacemos responsables de las áreas marinas protegidas, también significa mayores beneficios. Entonces, áreas marinas protegidas, como está a la derecha arriba, que son altamente protegidas o totalmente protegidas, y que están activamente manejadas, ¿no es cierto?, con presupuestos, con financiamiento, con equipos humanos, con capacidades para, ¿no es cierto?, comprar botes y fiscalizarlas, etc., son finalmente lo que nos van a dar mayores retornos, ¿no es cierto?, como sociedad, entendida como beneficio humano a nuestras sociedades. La próxima, por favor. Y bueno, ¿no es cierto?, hemos hablado mucho de este acuerdo global de biodiversidad que fue aprobado en Montreal en diciembre, pero también tenemos buena noticia en términos de conservación del mar, porque recientemente se acordó un tratado para proteger o hacernos cargo como humanidad, ¿no es cierto?, de las aguas de la alta mar, ¿no es cierto?, no hay solución posible de proteger al menos el 30% de los océanos si no consideramos la alta mar. El 36% solamente de los océanos está bajo jurisdicciones nacionales, por lo tanto, el otro 64% tenemos que colaborar diferentes, las partes, diferentes países, y eso supone, ¿no es cierto?, un desafío mayor. Ya tenemos experiencias en áreas marinas protegidas, en colaboraciones, ¿no es cierto?, en áreas bajo jurisdicciones nacionales, en Latinoamérica, sin duda todo lo que se hace, ¿no es cierto?, en el Caribe, en el corredor del Pacífico Tropical Sudeste, ¿no es cierto?, Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, trabajando en conjunto, y estos mismos modelos, ¿no es cierto?, de colaboración de diferentes partes, también tenemos que proyectarla a lo que va a significar la alta mar, y bueno, dentro de este tratado de la alta mar, también uno de los puntos importantes son medidas de conservación basada en áreas y, en particular, áreas marinas protegidas. Eso sobre el mar, y bueno, quedo atento a cualquier pregunta al final del webinario. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti por ponernos también a nadar de esperanza. Muchas gracias, precisamente, también por resaltar la importancia de estos sitios marinos para la conservación y, bueno, con todas estas herramientas que en este momento tenemos. Y justamente, y por ello hemos también querido abordar este webinario de esta manera, vemos que grandes ecosistemas y grandes biomas como los marinos y oceánicos son el resultado de un proceso ecológico que nosotros también estamos proponiendo en estas metas globales sea medido a través de la conectividad entre los diferentes sitios. El éxito en esa conservación no podría ser posible si no existiera esa conectividad entre los sitios, entre las diferentes iniciativas, pero sobre todo herramientas de manejo basadas en áreas como pueden ser nuestras áreas marinas protegidas u otras áreas protegidas que consoliden espacios mucho más amplios de conservación donde también se considere, digamos, una sostenibilidad del territorio más allá de la conservación como objetivo primario. En este sentido, entonces, hemos querido invitar a un colega también muy especial que trabaja de manera muy fuerte con nuestro vicepresidente global para el programa o para la línea de conectividad, Gary Tabor, y pues en este momento está siendo representado por Aaron Lower. Creo que así se menciona o se pronuncia, perdón, tu apellido, si no, por favor, me corriges ahora que se haga la interpretación. Pues Aaron está en este momento gerenciando el programa de conectividad internacional que también está conectado con el grupo regional de trabajo de la UICN, el grupo especialista, pero que tiene también un asentamiento en un centro de experiencia y de ciencia estadounidense y Aaron viene sirviendo también en toda la asesoría que se presta a través de la comisión como asesor especial en los temas de derecho ambiental. Entonces, aquí estamos uniendo varias de las necesidades que tenemos y de los enfoques multidimensionales que requiere la gestión de las áreas protegidas, en particular este tema de conectividad de los ecosistemas y de los, digamos, territorios más amplios, más allá de las áreas protegidas. Entonces, quiero invitar a Aaron también para que nos comente un poco cómo podemos aterrizar, qué sugerencias nos da una vez transitados todos estos elementos también que ya hemos resaltado de la meta 3 para que a través de una conectividad efectiva podamos entonces tener una mejor medición de la efectividad, unos resultados de la conservación que vayan más allá de las áreas protegidas y una gobernanza efectiva tanto en tierra como en mar y agua dulce que realmente refleje esa necesidad de tener todos nuestros territorios hablándose independientemente del objetivo que tengan, bien sea conscientemente creado o no. Entonces, le doy en ese sentido la palabra a Aaron para que por favor nos cuente un poco sobre su perspectiva y le agradecemos muchísimo su tiempo en este webinar. Adelante, Aaron. Muchas gracias, Paula. Gracias por la invitación. Es maravilloso ver tantas personas hoy en esta reunión. Como Paula lo dijo, yo administro el programa de conectividad internacional en el Centro de Conservación y también manejo el grupo conservacionista de conexión bajo la UICN y la TPA. Y el grupo de especialistas también tiene un grupo de trabajo, varios grupos de trabajo. Uno de ellos que les quiero esconder a todos ustedes es el grupo de transporte, de trabajo de transporte de Latinoamérica y del Caribe, que son un número de especialistas de infraestructura, ecólogos y especialistas de diferentes sectores trabajando en el surregión. Entonces, voy a poner la información de membresía en el chat después de mi presentación. Y entonces, yo hoy voy a entrar a lo que se trata con la conectividad de la conservación para lograr el marco de trabajo de la conservación internacional y aspectos específicos de ello. Primero, quisiera señalar que como parte de nuestras metas del 2030, hay compromisos específicos y maneras de poder avanzar en la conectividad y poder crear un paisaje de conservación. Entonces, específicamente, la meta A, las metas 1 a la 3, están especialmente relacionados al 3530, pero también vemos las oportunidades de lo que puede hacer la conectividad en la meta 12 relacionada con los espacios azules y verdes. Y si ustedes lo ven en la meta 14, tiene una integración total de la conectividad de biodiversidad, que la conectividad es una de las herramientas que se utiliza para poder cumplir muchas de las metas y los objetivos. Entonces, con respecto a la meta 3, sabemos que la mayoría de las áreas de conservación en el planeta aún no están conectadas y tenemos un gran diagrama aquí o un gran mapa aquí a la derecha que señala esto, que todavía tenemos tantas islas tan aisladas todavía de áreas protegidas, pero tenemos mucho hábitat en medio de todos ellos dentro de todas estas áreas de biodiversidad clave que no tienen ningún tipo de protección. Entonces, si nosotros vemos algunas de las estimaciones más recientes, sí, claro, hay casi 17% de las áreas conservadas, protegidas, marinas, pero todavía estamos muy lejos de tener aspectos bien conectados de lo que es la meta 11 y ahora es la meta 3 bajo el CPF. Entonces, la superficie terrestre del planeta siendo protegida y conectada es solamente como 7.8% en este momento. Entonces, voy a hablar específicamente acerca de la meta 3 que está relacionada con áreas que estén bien conectadas e integradas dentro de un paisaje terrestre marítimo y otros océanos bien conectados. Entonces, cuando hablamos acerca de conservación, de conectividad, estamos hablando acerca de la arquitectura, grandes conservaciones de gran escala. Y aquí tenemos un número de ejemplos de regiones y países e iniciativas subnacionales que ya están trabajando en pro y cumpliendo sus compromisos de tener bien conectados para el 2030 y si esto es a través de la conservación de redes ecológicas en sus países y regiones. Los corredores ecológicos que también juntan de las áreas protegidas y conservadas y que crean estas redes ecológicas a través de los paisajes terrestres y marítimos. Entonces, comprensivamente, en los enfoques de gran escala pueden enfrentar en mejor manera los compromisos futuros para las tareas de conservación y la conservación de especies. No voy a señalar todos los ejemplos que están aquí, pero sí quería llamar su atención a los recientes avances que tenemos en Tanzania, en donde se aprobó una legislación en el 2017 que fue implementada a través de un número de años. Y el año pasado, Tanzania aprobó el plan de acción de priorización del corredor biológico. Y esto es un corredor de transfraterizo que es importante para todo el movimiento entre las áreas de metas y el próximo paso que están tomando. Y esto es crear planes de administración de corredores para cada uno de esos corredores, juntando los métodos ecológicos. Para guiarnos a este tipo de enfoques, nosotros en el centro y junto con el grupo de especialistas, hemos publicado directrices de la UICN para comenzar en el 2020. Y ya tenemos la traducción al español y mientras tanto ya tenemos seis traducciones que han sido liberadas. Y la semana pasada está hablando con un colega en Tazahistán para postular una traducción al ruso. Esta publicación brinda la definición líder para lo que son los corredores ecológicos y protegidos y cómo juntos pueden mantenerse mejor la biodiversidad biológica, ecológica, perdón, a través de estos diferentes paisajes. Entonces, hemos incluido un mapa conceptual ahí abajo y bajado en estas directrices. También tenemos desarrollado el enfoque de taller para ayudar a los actores y a través de los detalles de diseñar y administrar esos corredores y áreas protegidas ecológicas. Entonces, esto sucedió también en el 2003 en Rumanía y la idea del taller es producir un conjunto de recomendaciones y lo que hicimos en Rumanía fue hacer recomendaciones para corredores prefocales ecológicos que pueden ser el punto de partida para todos los corredores a través de Rumanía. Y entonces esto es lo que se da con respecto al espacio ecológico y genético y esto tiene que ver con un grupo de trabajo ecológico multidiverso que junta a diferentes especialistas para ver cómo pueden hacer un corredor ecológico para el país, pero también pensando más ampliamente para la región. Y la semana pasada yo estuve, de hecho, en Tazmanistán, en Asia Central y llevamos a cabo un taller con aproximadamente 25 participantes, especialmente gerentes de áreas protegidas a través del país. Y para el final del taller se estableció un plan compartido para siete áreas que eran importantes para la conectividad a través de la naturaleza que es en la parte este del país, en la frontera con Uzbekistán. Y en el área que estábamos involucrando a estos gerentes de áreas protegidas a través del país es para realmente pensar cómo pueden ellos alimentarse en oportunidades para el planeamiento más amplio a través del país y a través de la región. Es más, como lo dijo Brent, las guías de la meta 3 también teníamos en el momento del lanzamiento en Montreal, habíamos construido las mejores prácticas en entregar para el 30, 30 por 30 y lo que tenemos es una manera más comprensiva de hacer el planeamiento de conectividad y esto nos brinda un paso a paso de cómo muchos, muchos de ustedes pueden ir y producir este trabajo y el trabajo en este plan de planeamiento continúa evolucionando. Yo creo que estamos explicándonos más estimados para realmente ver qué es lo que se puede hacer y el hecho de esta manera que en su contrato, en su paisaje, donde trabajamos, podemos de hecho trabajar esto para ver todo lo que pasa en los paisajes y entender las mejores maneras de verlo en las oportunidades que se tienen, pero también para ver cómo podemos lidiar con muchos de los diferentes retos que podemos estar enfrentando. Y hemos estado hablando más, si más, acerca de utilizar el planeamiento de conservación temático para proteger las áreas, protegerías textuales y también para integrar el planeamiento de conectividad en una forma más sistemática y vamos a tener más disponibles. Estaremos felices de poder hablar más con usted acerca de cómo desplegar todas estas herramientas. Y quiero señalar que tenemos un recurso nuevo de la UICN que va a ser publicado en el próximo mes o algo así. Y esto de hecho tiene que ver con enfrentar los impactos que las carreteras y perrocarriles y canales tienen con respecto a la conectividad ecológica en las áreas protegidas y las áreas que los conectan. Y entonces esta publicación es especialmente enfocada en brindar una jerarquía de mitigación y cómo eso tiene que ver en la conservación cuando estamos desarrollando, construyendo y operando la infraestructura. Y eso es el final de mi presentación. Y eso es el final de mi presentación. Muchas gracias. Sean o no miembros de las comisiones de la UICN, es súper importante conocer que se vienen dando también esos ejercicios en otras regiones, que hay lineamientos disponibles para, por supuesto, interpretar, adaptar, y responder algunas de las preguntas justamente que van surgiendo respecto de cómo hacer esa conectividad y poderla evaluar en todos sus componentes. De manera que te agradecemos mucho por ello. Y bueno, sabemos que estamos un poquitico retrasados, denos un chancecito solo para poder cerrar con ustedes con nuestra última intervención experta, que va a ser muy cortita en este caso, pero que ya vamos a tener la oportunidad de conversar mucho más. Invito a nuestra colega Clara Matallana. Clara ha trabajado muchísimos años en la identificación precisamente de estrategias efectivas para la conservación en los territorios. Ha trabajado también la integración y diálogo entre diferentes actores, tanto públicos, privados como comunitarios. Y tenemos además el gran honor de tener a Clara trabajando desde el año 2016 como parte del grupo especialista en otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, las cuales tienen una historia lindísima que queremos aquí recordar, refrescar y sobre la cual pues vamos a tener la oportunidad de discutir en detalle. Y hoy vamos entonces a escuchar a Clarita hablar por unos minutos sobre dos o tres pequeñas reflexiones que tenemos al respecto de estas áreas, este tipo de conservación, para que continuemos entonces con el cierre de nuestra sesión. Por favor, las preguntas que tengan también daríamos un rato para que las podamos conversar. Y no se olviden que este es un primer espacio de varios, específicamente de dos seguidos que vamos a tener. Clarita, te doy la palabra y muchas gracias a todos también por su paciencia. Muchas gracias, Paula, por la presentación y muchas gracias a todos. Es muy grato ver a tantos conocidos y también tantas personas interesadas en estos diálogos que, como ha mencionado muy bien Paula y los anteriores conferencistas, son muy necesarios en nuestra región y también a nivel mundial. Creo que estamos en mora de poder tener esas reflexiones más de fondo que necesitamos para poder tener una mejor implementación de esta meta tres y de todos los elementos que están considerados justamente en esta meta. Yo más que una presentación, hoy quiero hacerles una invitación para que se conecten la próxima semana en la misma hora, mismo canal, pues vamos a tener una reflexión más profunda sobre el tema de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas que, como hemos venido mencionando, como han venido mencionando en las diferentes presentaciones, se han convertido en una estrategia importante para el cumplimiento de esta meta, pues vemos que han sido incluidas en la meta 3, ya estaban en la meta Aichi 11, como muchos de ustedes seguramente lo vieron. Y pues la OICN ha estado muy activa en la generación de los lineamientos para la identificación, fortalecimiento y reporte de estas iniciativas y justamente a medida que se implementan estos lineamientos, se van identificando nuevos retos para los países que han venido implementando este marco de trabajo de la SOMEC. Entonces, justamente dentro de ocho días queremos hablar de esos retos, dentro de los cuales puedo mencionar algunos, pues que han venido mencionando algunos autores ya en diferentes publicaciones, como en el de Buenas Prácticas, escrito por Dudley y Stanton y otros artículos de otros autores que han venido analizando, y también son el resultado del proceso que se ha llevado a implementación en algunos países del mundo y de América Latina. Estos retos tienen que ver justamente con la necesidad de reconocer la diversidad que tiene esta denominación, las motivaciones y todas las formas diferentes de gestión que se dan en estas estrategias, porque justamente hemos visto que en la región estrategias de conservación se han venido dando desde hace muchos años y justamente este marco representa una oportunidad para su reconocimiento, pero también es importante comprender algunos temas relacionados, como por ejemplo, cuál es la función de estas estrategias en la consolidación de los sistemas de áreas conservadas. Veíamos anteriormente las reflexiones sobre los temas de conectividad tan importantes y también sobre el tema marino. ¿Cómo demostrar que realmente contribuyen a la conservación de la biodiversidad? Este es quizás uno de los temas más importantes y uno de los retos más complejos en los que nos hemos visto enfrentados al aplicar estos lineamientos. También algo importante es evitar el uso indebido de este marco para el cumplimiento de metas cuantitativas. Brent lo resaltaba muy bien en su presentación y es que la meta 3 es más que un componente cuantitativo y tenemos que tener en cuenta todos los elementos cualitativos que hemos visto en la mañana de hoy. Es importante garantizar la aplicación de este marco de OMEG usando buenas prácticas, respetar y fortalecer las gobernanzas existentes, es decir, que no debemos cambiar las formas de gobernanza que ya existen en los territorios en donde se van a identificar y a reconocer estas medidas de conservación. Y un punto importante que vamos también a ver la próxima semana es cómo podemos garantizar recursos suficientes para el fortalecimiento de capacidades para identificación y sostenimiento en el largo plazo de estas medidas. Entonces, pues quiero resaltar acá que en el Congreso de Áreas Protegidas para América Latina y el Caribe en la declaración de Lima se incluyó algo muy importante y es que la región tiene un gran potencial para identificar y dar mayor visibilidad a estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Teniendo en cuenta los retos anteriormente mencionados y estos trabajos que ya se han venido adelantando, la OICN a través del grupo de especialistas de OMEG ha querido implementar un primer grupo focal para Latinoamérica y el Caribe para discutir estos temas en detalle. Como les menciono, pues les vamos a contar un poco más la próxima semana, pero básicamente lo que se quiere justamente es poder divulgar y promover estas herramientas y lineamientos que se producen desde la CEMAP, poder tener intercambios de experiencias para identificar esos principales retos, lecciones aprendidas, las necesidades para la identificación, fortalecimiento y reporte de la SOMEC. Como mencionaba Mónica en su presentación, los países de Latinoamérica y el Caribe vamos en momentos diferentes, entonces es el espacio para poder discutir y poder retroalimentar las acciones que se están desarrollando desde las diferentes instancias. También es importante identificar programas y proyectos desarrollados por los países para ser incluidos en la plataforma virtual de la meta 30x30, porque justamente nos permite visibilizar todas esas lecciones aprendidas que se están dando desde diferentes actores. Importante resaltar esas buenas prácticas implementadas desde los diferentes países del marco de OMEC y pues justamente promover estos espacios de discusión sobre los aspectos relevantes para el fortalecimiento de OMEC en la región. Entonces con esto pues dejo aquí para que pasemos a las preguntas y muy invitados la próxima semana a que podamos reflexionar mucho más en detalle sobre estos aspectos relacionados con la SOMEC. Muchas gracias. Mil y mil gracias a ti. Bueno, eso es una invitación muy importante y de verdad esperamos que puedan acompañarnos también dentro de ocho días de manera que podamos aterrizar este aspecto en particular que está teniendo bastante amplificación en nuestra región y estamos en un momento clave también para ver esas lecciones aprendidas, esas buenas prácticas que mencionaba Clara y poder también hacer planteamientos de hacia dónde ir. Entonces aquí los esperamos. Sé que ha habido varias discusiones, comentarios, compartir de experiencias en el chat. Muchísimas gracias por ello. Quisiera también y de acuerdo al tiempo pues que ustedes tengan, si nos regalan cinco minutitos más, a que compartan aquí ya digamos públicamente si tienen alguna pregunta frente a las reflexiones que se han hecho particularmente, informaciones y demás sobre lo que se ha presentado se está compartiendo por el chat y trataremos de compartir lo antes posible pues esto que contamos acá durante esta horita y media. Entonces por favor, si tienen preguntas, comentarios, pueden alzar su manita que yo estoy aquí pendiente para que las escutamos en Red Group. Gracias. Gracias. Y en todo caso, como mencionamos, tenemos este siguiente espacio pues para hacer una, un compartir. Yasmín Arias, tienes tu mano levantada. Bienvenida y muchas gracias. Hola, gracias. Buenos días y muchísimas gracias a las personas que hicieron sus ponencias. Creo que es supremamente enriquecedor saber que se viene trabajando en torno al cumplimiento de la meta 3 en lo concerniente específicamente a la conservación, mostrando también cuáles son los vacíos que hay en el conocimiento, lo que se viene trabajando para llenar esos vacíos y sobre todo que sea un insumo importante para quienes toman las decisiones en los diferentes estados nacionales. Quisiera nada más hacer un comentario con respecto a la última ponencia porque me parece supremamente importante algo que se resaltaba y es respetar los tipos de gobernanza que ya existen, sobre todo en las comunidades originarias y campesinas, afrodescendientes, porque tienen su propio sistema de gobierno y de gobernanza y muchas veces entra en conflicto cuando las instituciones ambientales o gubernamentales llegan o llegamos a implementar conocimiento o estrategias que vienen desde la ciencia o de otras estrategias y bien puede ser que no tengan la eficiencia o la efectividad con que se venían planteando o que de todas formas se borre lo que ya venían haciendo las comunidades. Así que creo que es supremamente importante poder entrar en este diálogo de saberes con lo que ya se viene haciendo en el territorio y está funcionando bien y más bien poder entenderlo desde la academia y desde las instituciones para encontrar estos puntos de articulación y construir sobre lo construido, fortalecer y aprender también desde estas otras experiencias de los territorios. Creo que es un momento en el que hasta ahora estamos empezando a aprender de estos otros saberes y estas otras formas y considero que es fundamental implementarlo en cualquiera de las estrategias que se propongan desde gobierno, instituciones, academia para trabajar de forma colectiva con las personas y sus diferentes realidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Yasmín, por ese comentario. Mira, creo que además vamos a empezar a tomar nota de esto que se está mencionando porque hace parte clave de lo que se discutirá dentro de ocho días. Entonces, pues muy animados quedamos también con ese tipo de reflexiones y pues nada, para adelante con esas conversaciones. Gracias de nuevo. No tengo otras manos acá levantadas y varios comentarios en el chat que se están respondiendo y abordando en esa manera. Siempre estamos ahora ya con esta duplicidad de herramientas y, bueno, división un poco de las conversaciones. Entonces, es parte de lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, ya entonces con esto quisiera dejarlos ir. Sé que todos tienen otros compromisos y han sacado un importante tiempo de sus agendas para acompañarlos y para escucharnos un poco en estas reflexiones que esperamos realmente les hayan calado como eso, como reflexiones. De nuevo, con toda la posibilidad de que podamos seguir discutiendo, invitar a quienes no son miembros de la Comisión de Áreas Protegidas a que se animen a hacerlo, a integrar esta hermosísima comisión porque la base de la experiencia está en ustedes, quienes están en el terreno, quienes están gestionando una serie de herramientas también para apoyar la gestión de áreas protegidas. Entonces, muchas gracias. Recuerden entonces que dentro de ocho días tenemos nuestra segunda sesión de diálogo particularmente enfocada en OMEG, pero por supuesto en decantar todos estos elementos hacia esa nueva dimensión que se nos abre también con este compromiso a nivel global y donde la región tiene una voz muy fuerte y que además queremos fortalecer a través de esta plataforma 30x30 para América Latina y el Caribe. Muchas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Espero que tengan un feliz día. Lindo tenernos por acá. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un lindo día a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un buen día para todos. Gracias. Buen día para todos. Gracias. Colegas de Lingo Call, muchísimas gracias por todo el apoyo. Creo que salió perfecto, ¿no? El tema de la traducción. Hubo ahí inconvenientes de, no sé, de saltos de canales y eso. Muchas gracias de verdad. Yo no pude oírlos en inglés ni portugués, pero sé que estuvo perfecto. Está bien, con mucho gusto. Yo ya voy a renderizar los videos y después se los paso. Bernardo se los va a pasar para que sepan. Ok, listo. Excelente. Está bien, listo. Muchas gracias. Mil gracias. Dale, chao. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.